Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como cambiar el nombre de usuario en Facebook. Como sabrás, Facebook es una de las principales redes sociales más utilizadas a nivel mundial, ya sea para entretenerse, trabajar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación, por lo que si quieres conocer su funcionamiento, saber como publicar o incluso algunos tips, te invito a que visites nuestro canal. Pero bien, en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como cambiar el nombre de usuario en la aplicación de Facebook. Y si quieres aprender como hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Como te mencioné anteriormente, Facebook es una de las principales redes sociales a nivel mundial. Y es que con esta podemos compartir muchísimo contenido de una manera bastante sencilla, ya sea comunicarnos con familiares, enviar algún tipo de audio, video, foto, etc. Pero lo cierto es que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de cómo cambiar el nombre de usuario en la aplicación de Facebook, que a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, en algunas ocasiones no sabemos cómo hacerlo. Para esto, en caso de que lo quieras hacer en tu teléfono móvil, lo primero que debes verificar es que tengas la aplicación de Facebook completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones y una vez acá adentro, en caso de que la tengas actualizada, te va a aparecer un botón que dice Abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice Actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Ya una vez dentro de la aplicación, simplemente debes venir a la parte superior derecha en las tres barras horizontales y acá te vas a venir a la opción que dice Configuración y Privacidad. Ahora le das en Configuración y acá adentro vas a seleccionar el que dice Información personal y de la cuenta. Ahora vas a seleccionar nombre y en este apartado vas a poder cambiar tu nombre, segundo nombre y apellido. También cabe destacar que si cambias tu nombre en Facebook, no podrás volver a cambiarlo durante 60 días, por lo que no debes agregar ninguna mayúscula, signo de apuntación o carácter que pueda resultar extraño ni palabras aleatorias. E incluso puedes colocar algún tipo de apodo, un nombre original, etc. Simplemente debes cambiar lo que necesites cambiar, le das en Revisar Cambio y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo cambiar el nombre de usuario en Facebook. Cabe destacar que este procedimiento es exactamente igual en los teléfonos móviles, ya sea en tu teléfono Android o en tu iOS. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar el nombre de usuario en Facebook? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.